¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo gameplay de FIFA 14, modo carrera manager con el Atlético de Madrid y nos enfrentamos contra el Real Madrid, sí señor, que va segundo por delante nuestra lleva 57 puntos, ¿vale? Nosotros llevamos 55 si la ganáramos por puta casualidad, que sería lo suyo, la verdad nos pondríamos segundos y podríamos optar al título, creo yo, ¿vale chicos? intentando ganar todos los partidos que nos queden o intentando hacer todo lo que podamos y que los que van delante nuestra empiecen a perder un poquito y tal podemos optar al título, ¿vale? porque si ganamos al Real Madrid nos pondríamos con 58 puntos nos pondríamos detrás del Valencia, si el Valencia la cagara en algún partido, lo que si nosotros siguiéramos ganando podríamos optar al título, ¿vale chicos? así que vamos con todo la verdad vamos allá, vamos a continuar, vamos a ir con todo contra el Real Madrid, ¿vale? yo soy de Real Madrid, ¿vale chicos? pero aquí no hay que tener piedad, estoy apoyando al Atlético de Madrid estamos con todo, con el Atlético de Madrid, si hay que ganar, sí o sí así que vamos a ver lo que hay aquí, una rueda de prensa, ok, perfecto pues vamos a incentivar a nuestros jugadores ya sé de que se ha recuperado, lo sé que está recuperado Zakaria Bacali Mario Suárez, gracias por volver a incluirme en el equipo, no me importa, perdemos un partido de vez en cuando pero tengo que jugar o de lo contrario, debo irme del equipo ok, chaval, no te preocupes él dice que está listo para jugar el equipo médico dice que podría jugar el siguiente partido siempre que tú quieras incluirme en el equipo ok, pues vamos ahora bueno, vamos a jugar el partido nosotros de locales y vosotros con la butana venga entonces, vamos vamos a ver dirección del equipo vamos a ver cómo están los jugadores de cansancio vale, están ahí Durán está cansadito después del partido de antes así que vamos a meter al Mario Suárez eh, cuesta que está también tocadete así que vamos a ver vamos a hacer aquí pues Bacali que está también bueno, vamos a meterlo vamos a intentar hacer una cosita vamos a ver vamos a ver cómo lo hago yo ahora esto, coño vale, aquí y aquí vamos a meterla así y Batista lo vamos a sacar y vamos a meter a costa porque a lo mejor nos va a ser falta seguro o sea que vamos a ir vamos a ir vamos a ir así sí, vamos a ir así vamos a intentarlo con todo chicos espero que salga bien el partido vamos allá que hacemos un 10-4 minutos despejado y vamos con todo chavales vamos allá que ganan este partidito hay que sacar los 3 puntos vamos hay que ponerse por delante de ellos vale y hay que intentar optar al Barça al título hay que intentar optar al título de Liga chicos ya que estamos en la final de Copa recuerdo que estamos en la final de Copa de España vale nos enfrentaríamos contra el Barcelona eh chicos tenemos todavía que jugar la Champions vale en el capítulo anterior vimos un partido para olvidar contra el Olympique de Marsella vale pero yo creo que con un 0-0 como sacamos pues podemos podemos optar a llegar a cuartos quizás y intentar llegar lejos la verdad hay que intentarlo y intentando sacar el mejor equipo que podamos y tal yo creo que podemos podemos llegar lejos eh yo creo que podemos llegar lejos chicos así que bueno nada vamos allá aquí vemos la tabla de clasificación 55 puntitos nosotros 57 ellos vale está en la alineación con la que vamos a salir contra el Real Madrid espero que nos sirva de algo y que podamos hacer bastante recordaros de que Vargas viene haciendo unos unos buenos partidos vale ellos salen con medio todo parece salen con medio todo bueno con medio todo salen con todo menos Morata en la delantera que han metido ahí en vez de a Benzema o alguno otro salen con todo tío que susto me da susto me da este equipito vamos allá vamos Juan Fran Juan Fran allí lo ve no lo veía pero no pero yo lo quería abrir más allá la banda para Griezmann la verdad pero bueno Inga Bacali vamos con todo chaval esto era una de las esperanzas del equipo Bacali es una de las esperanzas del equipo además de Eduardito Vargas alguno que yo tengo tengo muchas como lo diría mucho apostado por él tengo muchas esperanzas puestas en él y todo porque yo pienso de que de que los dos jugadores van a ser van a ser de futuro vamos son de futuro seguro y vamos a tener ahí siempre a jugadores que no nos van a fallar por eso intento darle siempre todos los minutos que puedo tanto a uno como a otro la verdad y bueno aquí vemos que están tocando que no dejan la puta pelota la verdad hay que intentar ir con todo lo menos mal Courtois menos mal joder bien 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 Courtois bien joder vamos chaval no sacan corto sacan corto vamos Crissman vamos bien vamos vamos que la echen atrás no me gusta cuando la echen atrás pero pero puede ser una oportunidad para robarla a lo mejor y montarle en la contra así que venga vamos dios como tocan chaval lo bien vamos chavales vamos coño joder chaval vamos ahí vamos vamos que salimos vamos que salimos no no hombre no por alto gilipollas no me hagas no me hagas que me cabré tío no me hagas que me cabré vamos vamos joder están tocando están tocando tío bien ahí Martín Cáceres de puta madre vamos coque vamos coque joder justo cuando iba a pasar no la puedes pasar antes José Miguel no tuve no chupar mi tarjetita amarilla para Mario Suárez no sé por qué venga pero si no le he hecho nada y eso es de hace ya mil años chaval no pero que clase de bien Cáceres vamos vamos allá bien Bacali vamos Bacali tío joder si es que no sube nadie chaval si es que no sube nadie vamos Rodríguez si es que no sube nadie tío voy a poner ofensiva ya me la voy a jugar me la voy a jugar a ver si con ofensiva suben más tío vamos vamos Juanfran vamos chaval vamos no 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 puede ser no puede ser vamos no y no la cuelan claro que sí la cuelan por ahí por medio venga Cáceres bien venga Cebollita y bien para Griezmann bien Griezmann pero no me pites ahora gilipollas ahora que me vi para la contra siempre hace lo mismo tío yo sé si es fallo ahí de del puto FIFA o choquepollas siempre hace lo mismo tío siempre madre mía tío madre mía madre mía madre mía vamos a cambiar a Bacali que estaba ya de primeras y estaba ya cansadito pero bueno quería darle minutos para tantearlo vale vamos a meter a Adrián vale vamos allá vamos a ver chavales venga quiero presión quiero presión 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 quiero presión quiero presión sobre ellos que no puedan tocar tanto porque es que están tocando de una manera impresionante y esto no puede ser a mí esos toques así no fuera juego chaval fuera juego caramono vamos 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 Suárez vamos Suárez es que no hay nadie tío si es que no hay nadie si es que no el técnico local le dice a sus jugadores que presionen al rival tendrán que andarse con mucho ojo Manolo porque pueden dejar muchos espacios al rival y seguro que el esfuerzo les va a pasar factura me da igual que el esfuerzo nos pase factura me da igual hay que presionar sí o sí tío Ramón Griezmann gana el Beloa tío pero si es que no la roban no hacen nada tío vamos vamos claro que sí esto es acojonante chaval venga claro yo 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 claro que sí os chocáis vosotros y claro hombre el puto amo vaya que bien chaval que bien la saca joder chaval esto es increíble esto es increíble ya van a matar la artillería GC muy bien chicos vamos cebollita vamos bien cebollita vamos para Adrián Adrián la centra no llega tío y aquí pues como siempre tienen que estar ellos no como siempre claro que sí tienen que estar ellos que yo no puedo ni coger la puta pelota claro que sí y se cae mi tío y se la lleva a él claro 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 que sí hombre claro claro que sí se va a ir y todo claro venga hombre se va a ir y todo claro de todo el mundo se va es el puto amo vamos yo digo que no sea bueno pero joder vamos Chris vamos Chris que bien la abra ahí para Adrián vamos Adrián tío que mierda de tiros chaval la podría haber centrado pues sí pues sí pero ya es que estoy nervioso no lo siguiente porque es que joder es increíble que no hacen nada que están ahí y no se mueven chaval es lo que más me más me toca la polla que no hacen nada chaval es que no hacen nada vamos Juanfranc ya que polla ya es que no me acuerdo de hacer los cambios vale chicos pero si es que polla si es que de tal forma si es que de tal forma tío ya es que por muchos cambios que quiera hacer no puedo realizar más cambios pues vale si ya me da igual si es que es increíble si es que no si es que le dio a pasar y es que no es que se tiran medio año que polla les pasa a mis tíos chaval que mierda de dos partidos iguales chaval dos partidos iguales iguales chaval si es que dos partidos iguales el capítulo anterior y este dos partidos iguales me cago en todo la hostia ya hombre es increíble si es que es increíble tío si es que me dan ganas de que le den por culo ya hombre joder puto cabreo de mierda bueno chicos disculpadme vale por este cabreo pero si es que es increíble si es que no que no puede ser pero bueno el siguiente partido que le grabaría vale chicos sería el de copa de campeones vale la vuelta de octavos contra el olimpique de marsella vale y bueno nada más que decir de este partido de esta mierda de video de partido vale no tengo más palabras porque no joder bueno pues nada chicos espero que os haya gustado el video vale si es así darle a like favoritos suscribíos a mi canal si no lo estáis para muchísimo más recomendarme a vuestros amigos y colegas si os ha gustado vale para que aumente el canal y aumente todo y bueno nada chicos nos vemos en el siguiente video vale nada adiós no lo estáis y no lo estáis